humanos compatriotas este es un vídeo especial porque tengo de invitado a mi palérico hermano de transabanda tony pantoja de dónde de méxico inexplicable papá la mejor cuenta la mejor cuenta de historias paranormales en tiktok en tiktok danos un año lo seremos en youtube y la competencia así pues ya lo veremos en este vídeo tengo invitado a mi carnal le quedamos a hablar algo especial yo recuerdo que hace un par de años se hizo tendencia en youtube y en las redes en general un videíto tendencia en donde las personas les preguntaban oye tú infeliz vente a soñar conmigo patético sé que tu vida apesta te quiero proponer algo imagínate que te puedes casar imagínate que puedes matar imagínate que puedes fornicar este a alguien a ver dime los tres a quién apoyas a quién mandas a quién fornicas este es una tendencia muy famosa entre los jóvenes y más de todo digo hermano quiero este proponerte jugar esto vale pero en política pero te exactamente de que quiero jugarse contigo pero con personajes de la política mexicana o sea más difícil imposible cabrón este es un pinche ajedrez prepárate la política mexicana y si quieres después de la política mundial porque hay pececillos de un brillo es por ahí vale vale así de comba continuación este problema de este desmadre a quien follas a quien matas y con quien te casas de los políticos mexicanos yo inicio luego tú esto va a estar muy bueno si es también la invitación a que también tú comentes wey queremos ver que el mexicano que pensaría no por los comentarios es un like muy importante si vas a comentar deja tu like y comenta tú también juega porque si es parte del cotorreo si ves tú en facebook compártelo en tu muro muy importante para que la gente vea que ves cuás bien pinches enfermas alternativas si ves esto en youtube la agarra el link y compártelo a una persona inteligente él te va a entender o caliente wey que le gusta el cotorreo caliente también bueno a ver pues chingues su madre a ver a lo que te truje chencha a ver a quién matas aquí con quien te casas y al otro con quien matas aquí a quien te casas y a quien te y a quien te cochas con quien hace el delicioso políticos mexicanos tus preferencias son heterosexuales pues claro entonces imagino que vas a decir tres chicas a ver política mexicana con la que te casas con la que me canso que atención que es casarse wey wey vivir siempre juntitos a parearse este tener hijitos convivencia con sus familias con quien te casas en un matrimonio soñado también hay matrimonios donde el esposo y la esposa ni se hablan cabrón entonces pues sí pero digamos con quién quieres hacer vida momentos mágicos y momentos de estrés pues sí obviamente cuando pensamos en matrimonio sólo pensamos lo positivo de verdad este pero con lo que buen punto me acabo a dar buen punto porque en un matrimonio pues conlleva lo bueno y lo malo es muy extraño un matrimonio no sabes que no sé dónde está casas con la edad sanzores cabrón yo pienso que fíjate y te va wey me vas a dar mamada lo que tiene la de sanzores es que se ve que es un desmadre de fiesta wey se ve que tiene un cotorreo bien divertido se ve que es la mamada si hay una pedota con la que te arrimas la edad se afigura así que un día voy a llegar con la de sanzores y sabes que onda viejo pues fíjate que hice una fiesta las llaves que saques hoy en fiesta swinger entonces creo que me caso me caso con la de todos los políticos no te estoy preguntando en serio no pues es que es la verdad wey yo buscaría una una pareja para casarme que sea extremadamente liberal y que sea un desmadre wey ahora no quisiera no quisiera acabar la fiesta ahora me ponen en una mal posición preguntando esto porque voy a señalar la edad wey wey matrimonio casarte luego tú tengas 40 la señora va a estar salvados se salva a dios a la parte o sea pues fíjate que te va a durar el matrimonio lo que dure mi laida no creo que dure lo que porfirio muñoz es que así es wey no pienso tener hijos a futuro entonces ok así una opción ok no quiero dejar descendencia buen punto dicen que el aire atrae barro hay terrenos inteligente movimiento que luego si hace bien sus carnes hasta se nos va ahí se nos cuela a grandes puestos grandes grandes puestos ya es gobernadora ya hasta ahí llego compatriotas este al parecer mi carnal se casará con la de sanzores imagínate huello de gorrita café en el tren maya con mi familia de sanzores la mano cotorreando chula champán así que va a querer mi hijo y yo lo que usted quiera yo bien pinche vividor es que también hay que pensar wey no hay gente muy atractiva en la política mexicana me dejaste la baraja bien limitada no se caracterizan por por belleza el macetón en mi este hermano este ya escogió a te casas con la ira en un movimiento completamente interesado interesa económicamente si a huevos yo de política mexicana hay que no había pensado yo la neta la neta a lo mejor le rompe el corazón a muchas personas pero la verdad si yo me voy a casar yo lo veo desde una perspectiva un poquito más femenina porque yo voy a casar con alguien el claca la la persona me va a tener bien contento te ok entonces me pasa por la cabeza y la ya sanzores aunque por ahí bueno la edad este ahora siguiendo tu técnica ahí está el va a estar gordillo pero ya se casó está recién casada o sea yo respeto está cansada está porque su su vato está joven esa mujer seguro está cansada en este momento con las piernas arriba hijo de la chingada con oxígeno nombre se le está cayendo la cara así otra vez se está derritiendo en su cuerpo no me necesitas tanto porque me derrito a la verga a ver con quién yo me caso la neta la neta me caso ahí te va la neta si yo me caso con una persona güey la neta no lo imposible vivir vivir pero bueno ejemplos casar punto a ver que estás como casar pagando mucho verdad la neta la neta también la era sanzores a la chingada es lo que te digo o sea si vienes la baraja imagínate las personas por la edad puede hacer política pues son ya o relativamente más grandes que nosotros no entonces pues buscarías a alguien con quien compartir tu casa echando fiesta cotorreo libre pensamiento nosotros que estamos enfermillos pues creemos que sea una buena opción cabrón a lo mejor si tú estás bien jovencito pues buscas algún atractivo físico más cabrón no pero que no te asegura que mi laia sanzores diga ay mi hijo se ganó unas scores para el fin de semana y me las pague pum es que es pensar a futuro toda esa estrategia yo también me caso con mi laia sanzores cazar matar este y que otra cosa era es que es cazar matar y y follar a quien matas a quien mato chale güey es que es una pregunta muy muy obviamente en sentido figurado cero violencia no no cero violencia cero violencia es una escrúpula pero pero creo que podemos prescindir de la existencia de para que no se escuche tan feo que políticamente hablando y eso sería como un bien para méxico me gustaría quitarle el alma no sé güey creo que un consejo si si vas a mandar con diosito de manera adelantada a un político yo te aconsejo a alguien cuya repercusión debilite adelgace las filas que ruas de derecha pensando o tiene que ser alguien del pan diagüevo güey o sea estoy pensando quién güey estoy pensando y digo puta madre güey quién será bien cabrón es que ya hay varios que están muertos en vida güey o sea tú ves a calderón güey ves a fox y dices güey calderón no está muerto jamás se va a morir se va a conservar por el alcohol esos güey están muertos en vida no sé quién será bueno cabrón a ver a ver tú que has pensado dame dame un minuto para pensarlo a qué político mando de manera adelantada con satanás vi muy positivo hace un momento ya sé quién imagiéndolo con diosito ya sé quién yo mando con satanás de manera estratégica yo mandaría a del mazo güey del mazo ya sé que es innecesario no 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 va a tener más vida pública política importante en el futuro pero no sé por qué quiero que el chamuco ahí tenga un nuevo juguetito fíjate que la misma jugada de ajedrez sabes a quién yo agarraría aquí al niño verde en forma de ya no protagoniza nada el perro no pero por ejemplo si el vato su vida dejar de estar en la tierra para decir otra palabra fea mi anahí estaría soltera haría gira con rvd yo pensando en los mexicanos y el niño verde pero el niño verde ya hace 10 años sí sí güey el esposo ya nadie yo haría eso para que nadie vuelva rvd haga gira mundial y los mexicanos se acontenten un rato entonces pierde a su esposa porque dice que el vato es bien celoso dicen que va a dejar cambiar la gente regresaría con al mundo del espectáculo aunque yo creo que todos estamos pensando que créanme si de mí dependiera yo erradicaría a cualquier persona que me jite del pan pero para que vean que yo pienso en todos el mazo del mazo tú a quien al niño verde al señor belasco saben que el cambio le da telles sí sí porque me da pena me da cringe verla a tipo que te entretiene a mí a mí ya me causa dolor existenciar ver a a lily telles pero quién va a ser nuestro bufón para las federales le ves güey la derecha tiene una pinche baraja nadie como ella güey una baraja un abanico de bufones elige güey pero yo siento que lily telles ya está peligrosa ya dejó de hacer este bufón yo que siento que ya está peligrosa pero bueno lo que ya para este acabar compas a quien te coches a quien le haces el delicioso hay cabrón pues es que me dejas bien limitada la baraja otra vez quien a ver tú piensa uno y piensa otro rápido es que no no se planeó mucho él lo creí fácil y ahora que lo pienso digo no si está complicado está complicado está complicado vey este porque mira te casas porque piensas piensas en tu futuro y una vida en pareja ahora hacer el delicioso es eso hace el delicioso yo supongo que mientras más delicioso esté lo que comes pues es mejor delicioso y si te preguntan con quién quise hacer delicioso entonces tú te preguntas con quién yo pienso que sentiría más delicioso entonces con quién hará ser delicioso políticos o políticas mexicanas también puede ser hombres o trans ahí está la trans clemente que le encanta chupar faros a la cara no está ya arriesgada una jugada arriesgada arriesgada y ponte doble condón porque dice venenosa se ve se ve que la con la ponzoña bien lista así es desenfundada la vaina a ver píjalo piso un poquito vale tú a quién tienes entre mente yo la neta con todo respeto porque son temas pero con todo respeto digo tenemos unos vulgares con respeto asquerosos pero con respeto yo siento que me gustara mucho hacer el delicioso la neta compas no sé el nombre no sé el nombre porque se me olvida pero la sigo es una diputada no recuerdo de qué estado está muy guapa porque tiene un cuerpo así como reloj de arena y ahí te va lesbiana cabrón güey güey es abiertamente lesbiana abiertamente lesbiana compa con la banderita esa de azul rosa arco iris la de no la de la van ya ves que cada tiene cada color tiene uno como que no sabías güey cada hay una bandera para cada preferencia sexual tiene su bandera no sabías pues yo pensé que la de acudiris agarraba toda la variedad no creo que las personas les gusta sentirse muy especiales cada una quiere su propia bandera y la bandera de las lesbianas creo que es la bandera matiquera entonces es el logotipo de scissor sisters ah bueno qué pasó con esa banda si yo si está en la mejilla la mejilla bandota sigan si existiristas hoy en todos los gays que están viendo esto así de estos que se creen cómo saben de si se está muy rara esas vallas tan raras esas locas son putos de hecho siempre a mí me han criticado eso me han preguntado a veras veces de que eres gay no simplemente tengo la cuchillona y soy amiga a manera de mí pero es que si todos así somos todos los de guadalajara medio como no somos bruscos como como los hombres y partes no como de que tiene como esa parte el tono de voz no ayuda mucho tengo yo tengo la voz de alberto vázquez aquí en la cara si yo tengo un hijo con yu ya el morro sirena de ambulancia es que no lo pensé bien pensé que iba a ser más fácil este ejercicio así que te dije yo aquí en el delicioso con todo respeto me gustaría que no me gustaría porque en este momento una pareja pero si estuviera soltero la verdad si buscaría la atención de esa diputada que olvidé el nombre es lesbiana no sé qué estado es y luego aparece sale con su noviecita y como se avienta tweets medio dramáticos que me hacen imaginar como de que tiene pelos con su pareja y ahí y cuando se reencuentran como que tiene el clásico revenge sex y cosas así o sea esa diputada pone mi imaginación a volar pues te digo a ella a ella pero no la conozco que es muy guapa y la gente tiene como que mirada como de como de te voy a arrancar el de ruda está interesante de hecho te encargo que le eches un ojo y vas a decir ahora obviamente me quedaría con las ganas porque como es lesbiana pues que se ponga un estrapón ya ya sigamos sigamos a la gente a ver estoy pensando en ajedrez para no quemar acá fíjate que a mí siempre se me hizo muy atractiva federica de caba tengo entendido que es diputada creo que acabó su periodo no fue diputada en chiapas o en el sureste creo que sí estuvo en la placa pero creo que no 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 repitió estuvo un momento creo que sí no sé si está ahorita si está ahorita creo que sí está ahorita porque no tuvo el pedo de que estaba generando creo que está ahorita porque yo bueno yo la recuerdo en la política porque estaba manejando una ley sobre el autismo o el asperger porque porque adoptó un morrito algo así y fíjate que esa morra siempre se me hizo bien atractiva les digo por qué porque cuando caba en los noventas tenemos un pedo que porque la morra también es lesbiana no wey la de caba la del pelo cortito es lesbiana wey estás juzgando a lo mejor no como que estoy juzgando wey según recuerdo yo esa mujer es lesbiana no sé ha dicho a no sé no sé pero yo me acuerdo que de muy chavo yo la veía en las vídeos de caba y a mí me llamaba mucho atención que tuviera el pelo corto no está morro los noventas federica federica sí y yo decía esa morra que guapa se ve con el pelo corto y siempre me llamó mucho la atención creo que un psicólogo un psiquiatra en este momento está muy interesado de gustar a conocer nuestra familia porque esos dos sujetos aferrados con lesbiana aferrados con lesbiana porque tal vez porque nuestra madre lo que ella es que era ella o hola clemente no me quedo con ella me quedo con ella sin duda sin duda alguna este vídeo es completamente salvaje te recuerdo que le des like comparte lo muy importante yo me muero de ganas por ver los comentarios quiero ver que la gente que va a poner wey porque mira se pueden valer del anonimato pueden o sea pueden ser uno de sus con si con ustedes pero si tu cuenta no se ve su foto tú por lo que en verdad piensas capaz que la gente pone sabes que onda yo quiero hacer el delicioso con el presidente porque porque se me hace acertivo los visitos puesto que hay más de un millón de mujeres dispuestas a hacer el delicioso con andrés manuel sweet cotton head obrador entonces alguna de hecho yo siento que lo han de haber pastelado en esta marcha épica imagínate que un pinche pelle esconde nalgas que imagínate respeten respete compatriotas como ven deja que luego el peje ya sabes que da buenos macanazos a un macanera o macanera 500 yardas dice el señor compatriotas si te gustó este vídeo este concepto un tema platicando con mi carnal relajados dale like a este vídeo compártelo porque así entiendo que te gustó y algo más de esto este deja tu like suscríbete maldita sea pon en los comentarios comenta y tal vez que te parece siguiente vídeo la siguiente vez que vengas que visites grabamos un vídeo lo que dijo el pueblo leyendo los comentarios con lo que dijo el sabio pueblo porque hay que darle voz al pueblo mi canal trata de darle voz al pueblo yo soy pueblo por eso a veces me animo de poner mis pinches testículos en la mesa y al arco a salvajes porque yo me considero pueblo y tengo derecho de hablar maldita sea compatriotas y ustedes también son pueblo y su y a quién matarían con quién se casaría ojo también sepan qué palabras usado en facebook porque te bloquean para que tengan cuidado banda no vayan a poner yo mato no pongan yo hago el delicioso no pongan yo mato no yo mando con diosito yo privo de la vida yo les cierro los ojitos cosas así entonces para que tengan cuidado para que cuiden su cuenta de redes sociales sigan viendo el contenido comercial me dijo inexplicable banda síganos váyanse a facebook subimos vídeos muchos memes vídeos todos los días si un vídeo cualquiera el que veas te reto si no dices está perrón búscame y te pago una cerveza a huevo así de puntual ojete como ves para que veas comparte este vídeo maldita sea si te gustó de concepto comenta con quien te casas a quien te cosas y a quien mandas con diosito comparte este vídeo deja tu like el foto y pantoja de méxico inexplicable mi patético hermano sigue explicable que esa mierda va a crecer sean parte del futuro eso fue todo deja tu like suscríbete a burro